Música Sigue todavía el mito de la salada peligrosa, pero ya no es así. Es mucho mejor de lo que estábamos viviendo hace unos años atrás. Mi nombre es Enzo, trabajo para la feria hace 10 años. Cuando llegué, esto era la época donde estaban todas las calles tomadas, toda la ribera tomada, los canastos en cualquier lado, manejado por gente pesada. Toda esa gente ya no está más y fue el cambio radical que hizo el municipio y la policía. Hace más o menos cuatro años que estoy acá. Sé cómo era antes y sé cómo es ahora. Ahora está mucho más organizado, estamos más tranquilos. Estamos de día, ya no estamos de noche, hay mucho más control. La seguridad es fundamental para nosotros. En la noche eras... Te agarraban... Acá venían llorando, no sabés si no te dejaron un documento o algo porque le robaron, le sacaron. ¿Me explico? Y bueno, se puede decir mejor en los seguridad. Y en la venta, está ahí, está ahí. La salada sigue creciendo constantemente. No son solamente dos o tres ferias como piensan. Hay muchísimas ferias acá funcionando, muchísimas galerías. Por consecuencia, mucha gente trabajando, tanto los carreros como los remiseros, los fleteros. Miles de personas. No tenía para laburar y vine acá y arranqué con el carro haciendo changa y después me gustó. Vienen los puesteros con mercadería y te piden para que le haga un viaje y los llevamos con los carros. Un día de laburo, como tres lucas. Tres mil pesos por ahí. Tenés que aguantar. Día de lluvia, frío. Porque también es pesado, ¿no? Nosotros somos los que lo empujamos. Difícil. Para todos. No solo para los carreros, sino para los puesteros y la gente que viene a comprar. Porque como baja el laburo, baja para todo. Es una cadena. Las situaciones críticas faltan el mango y por eso vienen acá. Porque es más accesible la mercadería, más accesible poder manejarse y poder salir a poder revender para poder ganar una moneda y no hacer nada incorrecto. Es una gran fuente de trabajo esto.